De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste ¿Tiempo? ¿Tiempo? Sí, pues, un tiempo nuevo Comenzamos hoy un tiempo nuevo Un feliz año nuevo En nuestra iglesia hacemos el cambio Ya vimos el domingo pasado Cristo Rey Finalizábamos una etapa Y comenzamos una nueva con el primer domingo De Adviento ¿Qué significa? Es el tiempo que nos preparamos Para recibir al Señor En su nacimiento Todos los días tiene que estar aquí Todos los días tiene que dar la luz Todos los días Pero, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor viene y quiere Un tiempo, igual como recordamos Los nacimientos, los cumpleaños De nuestros seres queridos Cumplimos también Recordando con amor Este nacimiento de Jesús ¿Qué es lo que haces con tu casa? Cuando vas a invitar a alguien Cuando vamos a celebrar a alguien Preparo mi casa Bueno, desde hoy El Señor y la iglesia Nos da un tiempito larguito Calcula de aquí De final de noviembre A final de un mes Prácticamente Para preparar nuestro corazón Que vamos a ir viendo Cada día Cómo vamos a ir preparando Nuestro corazón Para que Jesús diga Voy a la casa De la tuña De Juan De la Martita De la Eugenia Voy feliz Dice José y María A llevar a Jesús ahí Porque tú lo has tenido Limpiado Lo hemos limpiado De todo Os va a decir Bueno, no hay ningún otro lugar Paciencia Pero ¿Cómo va a venir Jesús? Ahí feliz Y contento Porque nos vamos a preparar Este es el tiempo Que nos preparamos Para toda la luz Del Señor Y mira Aquí nos ayuda También nuestro querido Padre Víctor Manuel El Espíritu Santo No se lleva bien Con el pesimismo Porque él solo Le interesa Lo que puede ayudarnos A salir adelante No lo que nos clausure Nos detenga Nos paralice Las personas movidas Por el Espíritu Santo No se dejan vencer Ni amedrentar Por los fracasos Tampoco bajan Los brazos Cuando opiniones Melancólicas Negativas Y pesimistas Siguen adelante Buscando nuevos caminos Aquí tenemos Ya El primer paso Para empezar Empezar a limpiar Mi corazón Del pesimismo Aquí dice El Espíritu Santo No está ahí Porque el pesimismo Te baja Te retrae Te pone melancólica Te retrae Todo lo negativo El Espíritu Santo Dice aquí Le interesa Lo que pueda ayudarte A salir adelante Y el pesimismo No Así que Fuera el pesimismo Ya Las personas Movidas por el Espíritu Santo No se dejan amedrentar Así que Siguen alimentando Siguen adelante Buscando otros caminos Así que Hoy día Hermano Hermano Querido En este domingo De Adviento La primera tarea Fuera Fuera El pesimismo Pesimismo Es negativo No creer Nada Todo aquí No va a salir Todo Las cosas negativas Existen Hermano Hermano Querido Existen Son parte De la realidad Pero lo positivo También Y aquí El Espíritu Santo Dice bien claro Yo estoy con el positivismo No con el negativismo Para salir adelante Y cuando yo me acostumbre A que mi mente Hable en algo Y yo diga Que bueno Positivo Si va a salir Si claro Y al día siguiente En dos días más Mira podría pasar Esto otro Pero está bien Pero Que es lo que sale De tu boca primero Cuando algo te dice Alguien te comunica O tu quieres hacer algo Que te sale Si claro Pero Si mira Pero Ya no Si mira Grande Vamos Aquí estamos Que puedo hacer Que puedo ayudar Si no puedo hacer Nada Oro Para que esto salga Listo Ahí está El Espíritu Santo Y mira Hoy día Hoy día La palabra de Dios Nos lleva Al Antiguo Testamento En Jeremías En Jeremías 33 14 Salvación Duradera Nos anuncia Nos anuncia La venida La venida de Cristo Y dice Vienen días Oráculo del Señor En que yo cumpliré La promesa Que hice Los habitantes De Israel Entonces En aquellos días Suscitaré En David Un retoño Legítimo Que practicará El derecho Y la justicia En la tierra En aquellos días Se salvará Jerusalén Y vivirá En paz Y la llamarán El Señor En nuestra salvación Palabra del Señor Palabra de la iglesia Vendrá Un retoño Legítimo A practicar El derecho Y la justicia En la tierra El Señor En nuestra salvación Así que Hermano Hermano Querido Un tiempo Maravilloso Que parte Anunciándonos Este retoño En el Antiguo Testamento Lo que María Dijo Sí Y espero que tú Y yo Digamos Sí Igual que María Para que en este tiempo Podamos arreglar Nuestro corazón Nuestra vida Para esta casa Maravillosa Que Jesús Va a venir Feliz a nacer Y José y María Con confianza Van a traernos A ese niño Jesús Así que Digámosle Señor Ayúdanos Porque contigo Todo es posible Y más Si tú hoy día Nos das Tú bendiciones Música Música Amén. Digno lo soy de que entres en mi casa. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Amén. Más una de tus palabras. Oh mi Señor, dicto lo soy. De que entres en mi casa. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Amén. 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 Amén.